Hola a todos, mi nombre es Carolina Sarmiento, soy docente de arte de Escuela de Capacitación y hoy vengo a enseñarles a realizar una caricatura de la película Encanto. Bienvenidos. Empezaré mostrándoles los materiales que vamos a necesitar para realizar esta caricatura con técnicas de dibujo. Principalmente necesitamos lápices de grafito para realizar el primer boceto o estructura del dibujo. Tenemos lápices H, que son lápices de mina dura, y tenemos los lápices B, que son lápices de mina blanda. Utilizamos también la goma limpiatipos para borrar y sacar brillos en el dibujo. También vamos a utilizar el Sharpie o micropunta para realizar el line art o línea de arte para darle finalización y detalle al dibujo. También podemos utilizar lápices de colores para entonar y trabajar ya técnicas de color sobre la caricatura. Nuestro papel puede ser un papel de cartulina durex o papel bond de un gramaje intermedio. Empezamos definiendo líneas de guía o ejes de construcción a partir de líneas verticales y horizontales dependiendo de la posición del personaje. En este caso, el personaje elegido es Antonio, de la película Encanto. Es un niño que cuida a los animales, lo que nos permite incluir también animales en nuestra caricatura. Para definir el boceto o dibujo inicial, utilizaremos un lápiz HB de mina clara o lápices H, que nos permiten dibujar de forma más suelta y obtener trazos claros para definir la estructura del dibujo. Definimos la estructura del rostro a partir de líneas muy sueltas. Al realizar los bocetos, es importante que el trazo sea suave y fluido. Se puede repisar para ir obteniendo seguridad en el dibujo, en las formas e ir estructurando el dibujo escogido. En nuestros cursos de dibujo caricatura, dibujo para niños, se les explica la anatomía de los personajes, visualizando la ubicación de los ojos, la posición de la nariz, de los labios, de las cejas, y así los niños van comprendiendo la fisionomía y las características físicas de cada personaje. Les enseñamos la importancia de soltar la mano, ya que por lo general llegan con la mano un poco dura o rígida, y a medida que aprenden, logran que sus dibujos no queden tan marcados sobre el papel. El dibujo se hace expresivo a través de la línea y la mancha y tonalidades que se obtienen a través del uso de cada lápiz. En nuestros cursos de dibujo enseñamos elementos como la simetría, los tamaños, en un ejercicio primordial que es aprender a observar y así obtener caricaturas muy bien realizadas. Al definir las líneas de contorno, nos detenemos también a fijarnos esas líneas expresivas que se obtienen cuando el personaje se ríe. También son importantes dibujarlas, los detalles del iris, de la pupila, de los dientes, las fosas nasales y aquellas líneas que están internamente dentro de la estructura del dibujo. En este caso, ya podemos cambiar de lápiz utilizando lápices blandos que nos permiten ir definiendo con una línea más oscura y más segura la estructura del dibujo. Podemos también trabajar y entender lo que son las luces y las sombras para darle más definición y más realismo a nuestros dibujos. Les enseñamos a los niños a comprender las gradaciones tonales, es decir, la transición que va de un tono claro a un tono oscuro, para ir ubicando los diferentes tonos en el dibujo y así entender el volumen, que hace que el dibujo se vea más realista. Es importante que los niños visualicen inicialmente las figuras geométricas. En el caso de la mano, podemos ver que partió de un círculo, pero dentro del círculo ya podemos entender la estructura de la mano como tal. Les enseñamos diferentes tipos de posición de las manos, de los pies, diferentes posiciones de rostro. Pueden ir de perfil, de lado y de esa manera el personaje va cobrando también movimiento. En los cursos de caricatura, las temáticas varían. Podemos trabajar animales, personajes animados, criaturas fantásticas, y de esa manera los niños pasan por diferentes personajes, que hace muy muy interesante la técnica y el curso como tal. Después de tener el dibujo realizado a lápiz y haber definido un poco las sombras, empezamos ya a utilizar nuestro marcador Sharpie, un marcador permanente que permita ya realizar la línea de arte o el line art. En este caso es importante explicarle a los niños que también debe ser una línea continua. Aquí ya no podemos trabajar como lo hicimos inicialmente, con una línea un poquito más suelta, sino aquí ya tenemos que trabajar una línea continua. Esto les permite tener equilibrio en la mano, que los trazos sean seguros, y ellos van adquiriendo una seguridad importante en el dibujo. El dibujo se puede terminar trabajando solo la línea de arte o también les enseñamos a trabajar con técnicas o lápices de color, marcadores, tintas y elementos que le den más y más realismo al dibujo. En este caso demarcamos ya muchos más detalles, ya podemos trabajar el bordado de la blusa con más definición, los brazos, la mano, esos pequeños elementos, las arrugas de la ropa, esos pequeños elementos que marcan la diferencia en el dibujo caricatura. Entre más detalles le podamos colocar a través del micropunta, entre más detallistas sean, el dibujo va a quedar mucho mejor. Vamos entonces definiendo el contorno del rostro, las orejas y todos los elementos internos de la cara. Les explicamos que con la línea del micropunta podemos trabajar técnicas de sombreado a través de tramas, lo que permite generar también volumen, no necesariamente tiene que ser un volumen a través de la mancha. Ya para finalizar, podemos también utilizar el marcador Sharpie para oscurecer y definir la pupila del personaje, la boca y ciertos elementos que requieren de una línea un poco más gruesa. Les solicitamos un Sharpie de punta fina y de punta gruesa porque los dibujos en caricatura suelen tener líneas delgadas y líneas gruesas para darle más y más realismo al dibujo. En el pelo puede ser ya una línea un poquito más electricizante o más fluida, con más movimiento, ya que el personaje así lo requiere. No tiene que ser una línea continua, sino ya empezamos a definir esos crespos y ese elemento de la raza como tal del personaje, característico de la película. Al final, pues ya limpiamos y borramos con la goma limpiatipos toda la línea de lápiz y quedó nuestra caricatura de Antonio de la película Encanto. Por último, recomendarles e invitarlos a visitar nuestra tienda Compensar. Allí encontrarás una gran oferta de cursos para toda la familia. Y bueno, nos vemos en una próxima oportunidad. Hasta luego. ¡Gracias!